Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva historia. Como siempre, acá abajito en la descripción les voy a dejar mi telegram para que por ahí me envíen sus historias si quieren que yo las cuente acá en este canal. La historia de hoy es de una seguidora. Todo pasó hace ya algún tiempo que yo estaba casada. Tenía un esposo que prácticamente no me servía para nada. A él no le gustaba trabajar y yo era la que llevaba la obligación de todo en la casa. Entonces yo me cansé de eso y me divorcié, lo dejé. Ya no quise seguir más en esa relación porque no me aportaba nada. Entonces decidí dejarlo. Y yo tengo un sobrino que él maneja trailer. Él es trailero. Y pues en esos días que me divorcié, salí de vacaciones de la empresa donde yo trabajaba. Entonces llamé a mi sobrino y le dije que si podía viajar con él. Y pues él me dijo que listo, que no había problema. Y así fue. Empezamos a viajar. El primer día que empezamos a viajar le tocaba ir para un lugar lejos, cerquita a la costa. Y ese día empezamos a... Yo con él siempre me la he llevado muy bien. Siempre hemos hablado así por las redes sociales y hemos tenido una buena relación. Y hasta hemos tenido confianza como para compartir unos videos para adultos y cosas así. Resulta que ese día llegamos al hotel donde nos íbamos a quedar porque no alcanzábamos a llegar. Entonces decidimos mejor quedarnos, amanecer ahí. Cuando llegamos al hotel solamente había un cuarto. Y pues nos tocó tomar esa. Aunque tenía pues una cama grande. Pues decidimos tomar esa porque no había más opciones. Entonces decidimos quedarnos ahí. Como él estaba tan cansado, él llegó y se quedó dormido. Yo estaba revisando el celular y pues me dio mucha hambre. En eso él se despierta y yo le dije que tenía ganas de comer algo, que tenía mucha hambre. Y él me dio plata para que saliera y comprara algo. Cuando yo salgo y compré algo para mí y él me pidió que le llevara una agua. Yo se la llevé. Cuando llegué al cuarto, él ya se había duchado y estaba completamente desnudo en la cama. Y pues como él es atractivo y es un joven muy bonito y guapo. Él y yo prácticamente tenemos casi la misma edad porque nacimos casi por el mismo tiempo. Entonces pues no es mucho la diferencia que nos llevemos. Por eso será que nos la llevamos también. Y bueno, entonces yo me comí lo que compré y él se tomó su agua. Cuando él empezó a mirar su celular y pues yo empecé a mirarme, a mirar también el celular mío. Que yo me puse a mirar unos videos que él me había mandado. Y cuando él vio que yo los estaba mirando, él me miró y me sonrió. Pero la verdad a mí eso, pues no sé qué pudo haber pasado ahí. Pero a mí eso me gustó. Como que me llamó la atención de que él se sonriera porque yo estaba viendo esos videos. Y pues la verdad ahí nos dejamos llevar. No sé en ese momento qué nos pasó, pero empezamos a besarnos. Y ese día tuvimos relaciones. Pues la verdad en ese momento no pensamos en nada más y lo disfrutamos al máximo. Después de esa noche, pues como yo llevaba planeado viajar con él 15 días. Entonces en esos 15 días lo disfrutamos al máximo. Esos 15 días para mí fueron espectaculares con él porque la pasamos súper bien. Nos entendimos en todos los sentidos. Y después de que pasaron esos 15 días, nos seguimos viendo como 7 meses después de eso. Pues obviamente que nadie se diera cuenta porque era algo entre nosotros dos solamente. Pero en ese tiempo conocí a alguien, una persona que me daba estabilidad, que podía brindarme algo que mi sobrino no podía brindarme. Entonces decidí tener algo serio con esa persona. Y me casé y ya no volví a saber nada. Mi sobrino decidí dejar todo eso atrás. Porque a pesar de que la pasé súper bien y lo disfrutamos bastante, pues es algo que no se debe hacer. Pero él muchas veces me llama y me dice que no me ha podido olvidar, que quiere que volvamos a vernos. Pero yo le digo que no, que es mejor, que dejemos las cosas así. Hasta ahora pues no hemos vuelto a vernos, pero en ese tiempo sí lo disfrutamos bastante.